y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena DLFM online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Radio TV Baja nuestra aplicación a través de tu iPhone o Android, búscanos como Dimela FM Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM y visita nuestra página web dimelafm.com Dimensión Latina FM Hola, hola Chicago, muy buenas noches tengan todos ustedes, ¿cómo están? Yo soy Naya Chota desde la ciudad de los vientos, Chicago, en su programa Radial, el Rincón 24-7 Plus, transmitiendo desde las cabinas de Dimensión Latina FM, su radio por internet y Facebook Live. Son las 8 y 18 exactamente hora centro aquí en Chicago, si nos estás viendo en otros lugares, pues aquí estamos ya para empezar con nuestro programa. Hoy, martes 22 de febrero del 2022, un día espejo donde tienes que buscar la paz interior, dejar el pasado atrás y llenarte de energía de la buena. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con nuestra programación. Así que ten tu teléfono, ten tu tableta, tu computador prendido porque vamos a estar una hora con Rincón 24-7 aquí escuchando buena, buena música. Y también vamos a estar entrevistando a nuestra querida Pili Díaz Lavali. Vamos a hablar un poquito acerca del tiempo, recurso, información, horóscopo y qué más, un mensaje de superación personal y muchas cosas más. Antes de empezar, les quiero pedir que bajen la aplicación de Dimela FM, su radio por internet. Bájala, bájala, bájala a tu Android, a tu teléfono iPhone. Puedes también ir a YouTube, a TuneIn y así nos podrás escuchar en cualquier parte del mundo. Y si quieres hablar conmigo, pues aquí te dejo el teléfono en cabina al 773-681-0047. Y para nuestros amigos que les gusta usar el qué pasa, o sea, el WhatsApp, el número es 925-819-2463. Ahí nos puedes llamar para platicar, mandar saludos, hablar con nuestra invitada y muchas cosas más. Y aparte también puedes vernos por Dimensión Latina FM, tu radio por internet, por Facebook. Vea la página y nos vas a estar viendo en vivo y a todo color. Así que vamos a empezar con nuestro programa y nos vamos con el tiempo. Hoy Chicago nos regaló un día más o menos nublado allí con un poquito de lluviznas, la máxima de 34 con una mínima de 24. Para mañana miércoles tendremos con una máxima de 33 grados, mínima con 23 y un 50% posibilidades de lluvias. Hay que sacar esas paraguas. Para el jueves, máxima de 33 con una mínima de 23. También tenemos lloviznas. Así que prepárense esas paraguas, esas botas, porque sigue la lluvia. Para el viernes, máxima de 32 con una mínima de 22. Sábado, 23 mínima con una máxima de 33. Y el domingo tendremos una máxima de 34 con una mínima de 24. Para el día lunes, soleado. Qué bueno que ya llegó el sol a quedarse. Máxima de 36 con una mínima de 26. Y para el martes, uy, sigue el sol, pero muy frío aún. 38 máxima con una mínima de 28. Amigos, esto fue lo del tiempo. Sigamos ahora con la información que les quiero traer. Les quiero brindar una información muy importante. Ya sabemos que estamos en la temporada de los impuestos. Y bueno, vengo hablando de los impuestos porque es algo muy importante que ustedes todos lo sepan. Porque tienen que tener mucho cuidado. ¿Cómo puedo encontrar un preparador de impuestos que sea acreditado, que sea responsable? Porque hay muchas personas que están haciendo impuestos y realmente no saben nada. Lo primero que tienes que ver, tienen que tener credenciales como preparadores de impuestos. Para que participen en el programa anual de la temporada de impuestos del IRS. También y obviamente tienen que estar registrados por la ciudad. Son agentes que van a hacer su impuesto con experiencia y con todo lo que tiene que ser de la ley. ¿Cómo tú puedes, digamos, reportar? Si en caso tú conoces a alguien que está haciendo estas cosas de los impuestos, no está siendo honesto. Y bueno, lo primero que tienes que hacer, o más bien ver, es ver si esta persona tiene sus credenciales que se les da a todos los preparadores de impuestos. Pueden ser personas que andan haciendo, poniendo documentos falsos o información falsa de la persona que le están haciendo el reembolso. También pueden emitir o omitir ingresos para que esos reembolsos sean mayor y ese dinero se los lleven ellos. Entonces, los preparadores fantasmas también están al día. También puede ser que tengan ellos la habilidad de hacer todo lo que vienen siendo las transacciones que se vayan hacia ellos y dejarte a ti en el aire. Así que hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de personas. Las personas, ahorita que estamos en la temporada de los impuestos, siempre tienen que estar manteniendo, manteniendose informados de todas las cosas que está pasando con eso de los impuestos. Si tú quieres reportar a una persona que está siendo deshonesta con eso de los impuestos, hay un formulario que tú puedes buscarlo que se llama o que es el número 14157. Ese formulario tú lo puedes llenar y lo puedes mandar para reportar a una persona que arregla los impuestos que no está siendo honesto. Así que no sé cuántos de ustedes ya empezaron a llenar su aplicación para los impuestos. Recuerden que llenar con personas que saben lo que están haciendo, profesionales. No quiero decir ninguna compañía ni nada de eso. Tienen que ustedes estar preparados con todo esto porque también tienes que reportar tus impuestos. No tienes que dejar lo que pasen porque el IRS, el gobierno te va a seguir si no reportas esos impuestos. Así que muy, muy, muy importante que ustedes estén al tanto de todo eso. Vamos con la siguiente noticia y eso es algo que me alegra mucho. Ahí en México hay un carrito nuevo que acaba de salir hecho por mujeres. Se llama SACWA. Es un carro electrónico creado y diseñado en su mayoría por mujeres que ofrece una opción muy económica para el medio ambiente. Dice, ambos modelos son muy pequeñitos pero son muy versátiles. Tienen frenos de aire, bolsas de aire. Tienen también batería que te puede durar mucho tiempo. Son carritos híbridos que han sido creados por la compañía SACWA. Hay dos diferentes modelos. Dice, el objetivo de este carrito era para que toda, toda, toda persona tenga, digamos, la facilidad de comprar. Y obviamente lo hacen también porque el ambiente allá en la Ciudad de México es muy, muy congestionado. Y este carrito electrónico viene, you know, saliendo bien para que todas nosotras las mujeres. Y también los hombres, ¿por qué no usen este carrito deportivo? Este carrito está muy bonito, es, 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 es un carrito de, de, del futuro. Y bueno, y, y lo que más me alegra es de que, pues, óyeme, está hecho por mujeres. Y esto solamente los mandan a hacer. Estos no lo venden al por mayor. Esto los mandan a hacer. Eh, y tiene un precio más o menos de 599 mil pesos a 990 mil pesos. Así que, si tú quieres uno de estos carritos, hay que mandar a pedirlos a que lo hagan a tu, a tu, este, a tu estilo. ¿Qué les parece si nos vamos a unos cortos comerciales y regresamos con nuestra invitada? Te hacemos la vida más fácil. Con buena música. Programas en vivo. Y temas de interés para la comunidad latina de Chicago. La música valida es la que tienen. Porque van a un poquito de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Por internet. Uniendo a todos los latinos. Transmitiendo desde el norte de Chicago. Los mejores programas en vivo. La mejor variedad musical. Y todo esto lo hacemos pensarlo en ti. Me gusta el reggaetón. Me gusta todo lo que toca. Me gusta el merengue. Me gusta la salsa. Toda la música. Ya, 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 tú sabes. Escucha esta misora porque suena de todo. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Producción es un romper mayor presenta su tradicional rumba. Noches de carnaval. Sábado 26 de febrero. Por primera vez en Chicago. Papallera y su niño son quillero. De Cali, Colombia, los salseros Karen y Santiago. La presentación exclusiva de Tierra Colombiana. Y el DJ Revelación Jani. Todo en las tablas Steakhouse. Cuarenta veinte oeste Inville Park. Informe siete siete tres dos cero tres setenta y cuatro veintiséis. Inventa macro envíos. Julieta Paredes de Chicagoland Brokers. Y restaurante Urramba. Otro evento de producciones Rompero Mayor. Rompero Mayor. Rompero Mayor. Hola, hola, ya estamos de regreso. Si te acabas de conectar, yo soy Naya desde la Ciudad de los Vientos, Chicago. Aquí transmitiendo el Rincón veinticuatro siete plus desde las cabinas de Dimensión Latina. Tu radio por internet. ¿Y qué creen? Tenemos ya nuestra invitada aquí con nosotros. Bienvenida Pili. Más conocida como Pili Díaz Lavalli. ¿Cómo estás Pili? Hola, hola. Contentísima, feliz de estar aquí con todos ustedes. Feliz de ver que ya muchas de mis personas, de mis conocidas ya están ahí conectadas. Saluditos a todas ellas. Eso. Saludos a Leti, a Miriam, a Isabelita y también a mi querida Eli. Miriam Fernández también que está por ahí. Gente bonita de mi rancho que están ahí conectados también. Miguel Fernández. Ay, saludos al rancho. A mi rancho, mi rancho, tu patarillo, claro que sí. Eso es todo, tu patarillo. ¿Y dónde está eso, Mili? Está en Michoacán, ¿Vale? Uh, en Michoacán. Bueno, saludos a todos los de Michoacán, especialmente al ranchito de Pili aquí. Pues gracias por venir, Pili. Este, es un placer tenerte aquí en el programa El Rincón 24-7. ¿Qué te parece si entramos ya a la entrevista? Te puedo preguntar cualquier cosa, ¿Verdad? Sí, lo que quieras, pregúntame. Tú pregúntame. Sí, ok. Y hay que invitar a todos los amigos que nos están viendo, si ellos también quieren hacer alguna pregunta. ¿Estás abierta a eso? Sí, claro que sí, pueden llamar, pregunten lo que quieran. Ya que dijiste eso, vamos a llamar a cabinas al 773-681-0047 o al teléfono de WhatsApp al 925-819-2463. Ahí puedes hacer la llamada y le podemos interrogar a Pili, porque Pili, uh, Pili tiene historia aquí en Chicago. Ahí donde la ves, bueno, para los que nos están viendo, ¿Verdad? Pero para la radio, es una mujer hermosa, talentosísima, emprendedora. Y ahorita vamos a hablar un poquito más con ella acerca de cómo se dio de que le gustara la cantada o si ya en la familia o en la sangre corre eso de la cantada. O sea, cuéntame, a ver, explícanos, milibdinos, de dónde eres exactamente, ya nos dijiste, pero explícanos un poquito más, ¿Qué onda con la cantada? Porque aparte de hermosa, también cantas muy bello, ¿eh? Muchas gracias por las dos, por los dos halagos tan bonitos, gracias. Bueno, pues, en realidad creo que eso ni siquiera corre en familia. Corre en todo mi rancho. Ahí en mi rancho muchísimos cantantes, incluso algunos han sido cantantes aquí en bandas muy populares. Estuvo un amigo y compañero de la escuela también mío, Juan Manuel, él estuvo cantando en una banda muy popular, no sé si puedo decir el nombre. Tú, díla. ¿Es Potrillos? La banda Potrillos. Uy, ya viste. Hay que mandarle saludos, todavía existe, ¿Verdad? Sí, la banda Potrillos todavía existe. Hay que mandar saludos a la banda Potrillos a ver si nos ve, pues que nos comparte el video, ¿No? Y él, y él, él fue, o no sé si todavía es cantante de él, pero estuvo, si no está, estuvo muchísimo tiempo ahí. Y en mi, pues en mi rancho hay muchísima gente que canta. Fíjate, incluso hay una, hay un muchacho que es tartamudo. Y cuando canta, le sale todo bien bonito, hasta le dicen, ¿Por qué? Mejor no nos dice las cosas cantando. Oye, eso está raro, ¿No? Sí, la verdad que sí, porque canta muy bien, se llama Miguel. Ah, y también por ahí está Miguel Fernández, que también él es de una agrupación que está ahorita sonando mucho aquí en Chicago. Si está por ahí Miguel, que me diga cómo se llama el grupo, porque no me acuerdo. A ver a todos los Miguelitos que están por ahí escuchando aquí a Pili, ¿Cómo se llama tu agrupación? Miguel Fernández, él no es el que estoy diciendo que es tartamudo, es otro, ¿Eh? Aclaro, porque luego va a decir, oye, porque es que soy tartamudo, si no es cierto. ¿Verdad que sí? Oye, y, 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 ¿Desde los cuantos años tú has empezado a, a eso de la música? ¿O fue también por accidente? No, 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 yo empecé a cantar desde muy chiquita en un, en un grupo de ahí de mi rancho. Uh-huh. Estuve cantando ahí, después se deshizo, y entonces empecé a cantar en el coro de la iglesia. Ok. Después del coro de la iglesia, pues ya me vine para acá, y aquí empecé a cantar en diferentes concursos de karaoke. Gané en algunos, en otros no, ¿Verdad? Pero. Es que sí, así, así pasa, ¿No? Así pasa, sí. Pero realmente sí me siento una ganadora, porque a partir de esos concursos a mí empezaron, yo no busqué trabajo, a mí me lo ofrecieron. Fíjate, hasta fuiste desbendecida. Sí, gracias a Dios, a mí, este, me ofrecieron trabajo en el último concurso que gané, uno de los, algo de los premios era que te ten, que ibas a cantar dos domingos en el restaurante. Entonces, como a la gente le gustó, me dijeron, ¿Y qué te parece? A la gente le gustas, ¿Te quieres quedar a trabajar aquí? Este, me dijeron cuánto me iban a pagar, yo casi me desmayo, porque para mí era mucho, entonces, a veces ya no, pero. ¿Eso hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Ah, es que también jovencita, Pili. Fue ayer, ayer cumplí 10 años que gané ese concurso y que se me dio este, ese premio. Wow, pero en realidad, ¿a los cuántos años empezaste a cantar? Empezaba a cantar así que fue de un grupo, grupo, tenía 11 años. Estabas chiquita, Pili, estabas chiquita. Y el estilo de música, como es ranchera, regional, mexicana, todo ese estilo de música, tú. Yo canto de todo, soy una, una persona, bueno, una cantante versátil. Incluso aquí, cuando empecé en los concursos, yo no empecé cantando ranchera. ¿Qué cantabas, rock and roll? No, yo cantaba pura balada, Román Pica. Ya te iba a decir reggaetón, ¿no? No, no, ahorita estoy con el reggaetón en friega, ya, ya estoy empezando a cantar reggaetón. Ay, 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 ando ahorita con la nueva de Karol G, Becky G. Ay, 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 al rato vamos a tener Peli G. Sí, Peli G, puede ser. Sí, pero este, no, ah, saludos a Candy White que se acaba de conectar también y a Martín Monterde que andan por ahí, a todos los que se van conectando. Eso, saludos. Saludos. Hay que invitarlos a que compartan también esta transmisión. Sí, compartan el video para que entre más gente. Ah, claro, y podamos interactuar, ¿no? No, y te digo, empecé a cantar, yo empecé cantando baladas, pero realmente la gente no volteaba a verme. Yo empecé cantando canciones de Marisela, de Manuela Torres, de Lupita D'Alessio. Unas canciones de dolor. Sí, yo me acuerdo que entré cantando la de Inocente Pobre Amiga y yo estaba convencida que yo iba a ganar con esa canción. Pobre Inocente Amiga. La pobre Inocente era yo, la Inocente Pobre Amiga era yo, ¿por qué no? Entonces, este, mi mamá, que fue quien me enseñó a cantar porque ella cantaba, todavía canta, pero en mi casa, los quehaceres de la casa se hacían siempre con música y yo la escuchaba cantando a ella. Ella era quien me enseñó a cantar realmente. Me dijo, mi hija, ¿por qué no empiezas a cantar mejor ranchero? Entonces, comencé y fue un boom. Porque de ahí en adelante yo empecé a ganar concursos, fue que se me abrieron las puertas en lugares para cantar, a invitaciones a otros estados. Entonces, yo estoy muy agradecida con la música ranchera, todo lo que es el género ranchero. Me gusta mucho y gracias también al género ranchero se me han abierto puertas para cantar a música balada. Apenas hace dos semanas, va a ser dos semanas, que tuve la fortuna de cantar, este, haciendo un tributo a Marisela. Oh, wow. Que estuvo bellísimo, le agradezco mucho a toda la gente que nos fue a acompañar. Y lo mejor de todo es que no fue el primero, ya fue el tercero. Mira. Este, ha funcionado mucho, a la gente le ha gustado mucho. Esta última vez me hicieron llorar allí en el restaurante. No. ¿Puedo mencionar el nombre del restaurante o no? Pues, por nosotros no hay ningún problema. El restaurante de mi tierra. Les mandamos saludos a los que nos... Saludos a Don Ezequiel. Eso, a Don Ezequiel. El dueño del restaurante de mi tierra. Ajá. Este, la gente me hizo llorar porque de verdad que desde que salí, porque salí cantando, desde la primera canción hasta la última, la gente estuvo coreando y cantando conmigo. Eso está en el talento y eso es... Una cosa yo digo es cantar una canción y la otra es interpretar esa canción con ese sentimiento que tú lo haces. Es porque hasta lloras. Yo la he visto y llora, le sale una lágrima. No sé qué se recordará, ¿verdad? Pero ella llora. Ahorita ya con la de la hija de nadie ya me puedo controlar, pero antes era una. Sí, era puro llorar y llorar y llorar. Pili. Sí, sí. Oye, Pili, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Chicago? Aquí en Chicago tengo aproximadamente 27 años, 28, más o menos por ahí. Casi toda una vida aquí. Realmente es donde más he vivido. Yo nací en Michoacán. De Michoacán me fui a vivir a la Ciudad de México. En México estuve viviendo hasta los 9 años. Regresé a Michoacán hasta que cumplí 19 y de ahí me vine para acá y lo que resta de vida lo he estado viviendo aquí. Oye, ahí en Michoacán es donde conociste a tu media naranja. Ahí lo conocí a mi naranja. Lo robaste, ¿no? Me contó un pajarito que le robaste un beso o algo así. No, él fue el que me lo robó a mí. Ah, entonces ese pajarito me informó muy mal. No, y quiero que sepas que a él le dicen el pájaro. No sé bien lo que te contó. Ese pajarito le robó el piquito. Sí, sí. ¿Y ya tienes cuánto tiempo casada con él? Con él ya tengo 20. ¿Toda una vida? Pues 27 años, pero lo conozco desde que tengo 16. O sea que toda una vida ya prácticamente se puede hacer. Ay, pajarito. Hoy tiene un montón de apodos. El pájaro, Rambo. Y ahora yo le puse el William, o sea que. Ah, el William Levy, ¿verdad? Sí. El gemelo de William Levy. Todo el mundo lo conoce como el William. Ya ni, ya si le dices Roberto, él no voltea. Le dices William y inmediatamente ya como que. Se la creyó. Ya, ya se la creyó. Se la creyó. ¿Hijos, Pili? Tengo tres. Tres hijos. Mi hija mayor a 26. Mi hijo, el de en medio, tiene 24. Y el más chiquito va a cumplir 21 este año. También mi hija va a cumplir 27 ya en agosto. Oh, wow. Pili, ¿dónde? ¿Qué clase de maquillaje o crema usas? Porque te ves súper joven para tener hijos ya de casa y pegándole a los 30. La verdad, sí tengo rituales de belleza. Ay, ay, ay. Yo me meto y me pongo que mascarillas de clara de huevo, que mascarillas de colágeno, las de aguacate son buenísimas. Te las pones y después te las comes, ¿no? Ay, mira, el aguacate la verdad se me cuesta mucho trabajo porque soy un amante del aguacate, me encanta. Ajá. Entonces, yo prefiero hacerme un guacamole. Con toda la mascarilla, ¿no? ¿Sabes qué digo? O sea, si te sirve por fuera, pues te va a servir mejor por dentro. Entonces, sí como mucho aguacate, también me encanta comer mucha piña, tomo mucha agua. Aunque tengo ojeras, duermo mucho también. Pero yo creo que eso ya viene de tu genética, ¿no? Sí, mi papá es muy ojeroso, mis ojeras son este ya, esas son heredadas, no creo que nada me las va a tapar. Pero también hago algo que nunca me duermo con maquillaje. Dije, a la hora que yo llegue, si yo llego a mi casa a las 3 de la mañana, a esa hora me desmaquillo, me lavo la cara y me pongo una quema hidratante. Uso mucho el ácido hilaurónico también. Ya ven. Esos son secretos de belleza, mitad natural y mitad un poquito de químico ahí, ¿no? Sí, sí, poquito de los dos. Pues más lo natural, lo que es la comida, no como mucha carne, no porque no me guste, si me gusta, pero no como mucha carne, no soy muy carnívora. Eso sí, todos los días mis huevos en la mañana. Esos no pueden faltar. Sin albur, ¿verdad? No, sin albur. Porque yo ya iba a decir, oh my God, todos los huevos. Ah, ok, Philly, estamos haciendo. Ok, so, entonces, aguacate. ¿Te has puesto también la de miel de abeja? Sí, de miel con avena. Ajá. La miel con avena y azúcar morena. ¿Y también te la comes ahí? Esa no me la como porque, aunque no lo crean, no soy muy dulcera. No me gusta mucho el dulce. ¿No? El café negro sin azúcar ni nada. Así me gusta. Wow. Oye, pero, bueno, como todo eso se queda grabado aquí, vamos a regresar después a tomar nota de todos los consejos de Philly para mantener esa juventud esa vez y lo más importante es que tú descansas también mucho porque como andas por acá y andas por allá. Me desvelo bastante en los fines de semana, es un desvelo total. El lunes nunca hago citas con ninguna amiga, ni con doctores, ni nada, porque el lunes es mi día de consentirme, nunca salgo a ninguna parte del lunes. Eso es buena idea de tomar esa conciencia de, aunque sea un día, de esos siete días, aunque sea uno de esos días, tenerlo para ti misma. Pero acá está mi amiga Leti diciendo que guiso riquísimo. Gracias, mi Leti. Ay, también. Híjole. Eres buena. Voy a tener yo que invitar a Philly a la cocina con Naya a ver el programa por ahí. Oh, claro. Yo vengo encantada. ¿Qué es lo que más, lo que más, la comida que más te gusta hacer? La que más me gusta. O la que más te sale rica. Ahí te acaban de contestar, mira, Elisa te acaba de contestar qué es lo que más les gusta, porque es lo que más me piden. Chilaquiles. Los chilaquiles les encantan. Ah, verdes, rojos. Hago de todos, fíjate, hago verdes. Hago rojos, hago de chile asado, hago de chile cordobesa, de chipotle, tengo muchos. Oye, Pili, ¿por dónde vives tú? Yo vivo ahí, se quita el mío. Cuando quieras te invito, estás invitada. Muchas gracias, yo quiero probar esos famosos chilaquiles. Sí, ya se están haciendo famosos ya. Sí. Ya voy a, todo el mundo me dice que. Para empezarlo. No, fíjate, y un tiempo estuve vendiendo comida, es algo que mucha gente no sabe, porque yo he trabajado de todo, y en un tiempo estuve vendiendo comida para eventos, y aunque no lo creas, me encargaban chilaquiles para desayunos, charolas de chilaquiles. Fíjate, fíjate nomás, y yo ni sabía dónde, y a mí que me gustan los chilaquiles verdes. Ah, sí, son uno de los favoritos, los verdes les gustan mucho, las enchiladas michoacanas que está aquí diciéndome, mi amiga también que les gusta mucho. Enchiladitas michoacanas, guau. Claro, este, oye, ahorita que pues estamos tratando de salir sobre la cuestión de la pandemia, ¿cómo te ha afectado a ti eso de la pandemia? Mucho. Me afectó en el trabajo, porque pues se me acabó todo el trabajo, y luego después como a mí sí me dio, nos dio a mí, a mi familia, todo, gracias a Dios que nos dio a todos al mismo tiempo. Digo yo gracias a Dios porque imagínate que apenas sana uno y cae el otro. Sí, sí, ¿verdad? A nosotros gracias a Dios nos dio a todos al mismo tiempo, entonces fue una ventaja, pero después de eso a mí me daba miedo salir. Me daba miedo salir, no quería yo, porque este, aunque no nos pusimos enfermos, porque sinceramente no tuvimos síntomas, no tuvimos ni tos, ni calentura, ni... ¿Y cómo se enteraron que les dio...? Ah, mi esposo tenía una condición, entonces él tuvo que ir a, tenía que hacerse un examen, y le dijeron que tenía que ir a hacerse la prueba antes de hacerle el examen para estar seguros que no lo tenía, y resultó que tenía. Pero no tenía ningún síntoma. Entonces me acuerdo que él andaba en la tienda y a mí me llamaron para avisarme, oiga, este, su esposo salió positivo, entonces le llamé y le dije, vente, porque acaban de decir que estás positivo y todo, yo fui a... A mí no me quisieron hacer la prueba porque me dijeron, oiga, duerme con él, sí. Pues entonces usted no se haga nada, usted seguro lo tiene. Ajá. Pues sí, como a los tres días perdió el olfato, que les voy a decir algo, hasta ahorita todavía no lo recupero completamente. ¿De veras? Ah, y ya tengo más, ya en octubre es un año que me dio. Oh, wow. Y hay cosas que todavía no... Apenas en enero, a finales de enero, porque también se me fue el sabor. Sí. Recuperé el sabor de la cebolla. Esos son unos de los síntomas, el perder el sentido del gusto y del olfato. Apenas en enero empecé a sentir el sabor real de la cebolla como antes, porque les va a dar risa, pero neta, me sabía axilas. Ah, caray, ¿probaste las axilas o qué? Que ya le sabes el sabor. Ah, bueno, ah, bueno, ay, como huele. Entonces, resulta de que cuando empecé a sentir el sabor casi lloro, de verdad, me emocioné tanto. Ajá, lo que te decía de la emoción. Porque a mí me gusta mucho la cebolla. Mana, por eso estás así como estás, la cebolla es buena y el ajo también. La cebolla es buenísima para el pelo. Ajá, sí, para todas otras cosas también es muy bueno. Sí, sí. No, ya, dejando la albura a un lado. Es muy bueno la cebolla y el ajo, tomarte un ojo, un diente de ajo en la mañana. Muy buenísima para tu salud. Sí, buenísima, buenísima. Ay, ay, ay. Oye, ya vámonos un poquito porque ya como que yo quiero escucharte cantar. Ok, sí, mira, ya también le están pidiendo. Sí, ya, estamos mucho, mucho, buenas a la plática. Lamento mucho decirte, Fernando, saluditos a Fernando, que no traigo esa canción ahí, pero estén pendientes porque voy a cantar una canción que va. Uy, primicia, primicia. La primicia. Ya la tenemos grabada, gracias a Dios. Amén. Esta canción, voy a tratar de ver si la puedo subir esta semana sin video y después este voy a subir el video, voy a hacer un video. Eso. Vamos a empezar a trabajar en esto. Claro que sí. Espero que les guste. Es una canción que se grabó con muchísimo amor, con muchísimo cariño y pues que habla de los hombres que les gusta tener una esposa, unos hijos, una casa, pero que no les gusta estar ahí. O sea. Ay, 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 como que hay muchos de esos, ¿no? Si les queda la camarra o el saco, por favor, no son para ustedes, es la canción. Sí, sí. Ahí ya dicen que ya están esperando. Sí, así que, ¿qué te parece si vamos a unos cortos comerciales y ya llegamos con una cantadita, una cancioncita por ahí? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, vámonos, vámonos con. Somos diferentes a los demás. Porque me gustan las canciones también. Las canciones. Porque se me hace la mejor. Los locutores. Tocamos buena música. Tenemos los mejores programas en vivo para Chicago y el mundo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Producción es un rumpo, pero mañana presenta su tradicional rumpa, noches de carnaval, sábado 26 de febrero, por primera vez en Chicago, papayere y subillo son quillero. De Cali, Colombia, los alceros Karen y Santiago. La presentación exclusiva de Tierra Colombiana. Y el DJ Revelación, Gianni. Todo en las tablas Steakhouse. 4020 Oeste, Inville Park. Informe 773-203-7426. Y Zincan, macro envíos. Julieta Paredes de Chicagoland Brokers. Y restaurante Purramba. Otro evento de producciones Rumbero Mayor. Rumbero Mayor. Rumbero Mayor. Nervousidades Rumbero Mayor. Nervousтории chegar. Ya de regreso aquí Lo prometido es deuda Tenemos a Pili Díaz Lavalli Con su interpretación La balanza Dale Pili Me pides Que ponga en la balanza Todas las cosas malas Que te hice Y que me hiciste ¿De dónde Quedaron las promesas De aquel amor tan grande Que un día me prometiste Yo quisiera Saber ¿Qué pasa por tu mente Cuando dices que me extrañas? Eso rompía el pelo Pero no cambia las mañas Te fuiste a las barañas Enseñate a perder ¿Para qué quieres volver? Si vamos a caer Otra vez a la rutina Para que me reproches Que no sales ni a la esquina Diviértete mi amor Que así solito Estás muy bien Y así mi hijo Usted solito Y yo bien acompañada Me pides Me pides Me pides Me pides lo pasado Que te sientes solito Y que tú no me has olvidado Que el tiempo Que dura las heridas Me enseño a perdonar Toditas tus mentiras Toditas tus mentiras Yo quisiera saber ¿Qué pasa por tu mente Cuando dices que me extrañas? El zorro pierde el pelo Pero no cambia las mañas Te fuiste a las barañas Enseñate a perder ¿Para qué quieres volver? Si vamos a caer Otra vez a la rutina Para que me reproches Que no sales ni a la esquina Diviértete mi amor Que así solito Estás muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Dimensión Latina En tu programa El Rincón 24-7 ¡Qué hermosa canción, Pili! ¡La balanza, la balanza! Oye, vámonos Con nuestro próximo segmento Los horóscopos 9. Capricornio. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas. 10. Algunas ocasiones gastas a lo de pensar y después ya no encuentras nada, ninguna salida. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante, sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. 11. Para los amigos de Virgo. Es momento de cambiar tu forma de ser y de ir por esas metas u objetivos que siempre has querido y deseado. No dejes que la vida te cubre facturas que ya pagaste ni permitas que otras personas opinen de tu vida como si la de ellos fueran un ejemplo. 12. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación porque podría pasar por una cuerda floja. 13. Para mis amigos de Géminis. La vida te llenará de sorpresas pues grandes planes se llevarán a cabo. El pasado comenzará a sanar y lograrás aprender esa lección que no te había quedado claro. 14. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti. Aprende a resolver tus problemas solo. 15. Para mis amigos de Leo. Recordarás a personas que ya se fueron y podrías deprimirte un poco, sin embargo entenderás muchas cosas. Viene un viaje y la opción de salir inclusive del país. Haz lo que tengas que hacer para que encuentres la paz y la estabilidad que necesitas en tu vida. 16. Para mis amigos de Libra. Grandes momentos con tu pareja vienen en camino. Podrían encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaron. Deja de pensar en el ayer y centra tu tiempo y atención en la hora y el mañana. Aprende a mantener a todas esas amistades falsas fuera de ti y a esas personas tan lejos que no te ayudan y que solo te causan estrés y problema. 17. Para mis amigos de Cáncer. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande. Analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Un familiar se va a enfermar. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad. 17. Para mis amigos de Acuario. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. No te compliques la existencia y aprende de tus caídas para no volver a cometerlas. 18. Un amor se fortalece pero tendrá que pasar por situaciones muy difíciles que tienen que ver con celos, inseguridades y ciertas cuestiones. 19. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo, tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no delicarles tiempo adecuado. 20. Para mis amigos de Sagitario. Cuidado con tu estado de ánimo. Podrías ponerte muy triste antes de ir a dormir. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas. Te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. 21. Cuidado con el dinero y sueños que te van a indicar situaciones que están por suceder en tu vida y las cuales podrían afectar demasiado tu entorno. No te fijes tanto en la envoltura que cubre a una persona sino en su corazón. 22. Para mis amigos de Scorpio. Cree y confía más en tu ser y tu persona pues puedes lograr un negocio bastante bueno que te va a dejar excelentes ganancias. Es preciso que no permitas abusos laborales. 23. El que no hables con Dios no lo oye. Di lo que te gusta y exige lo que necesitas. 24. Para mis amigos de Pisces. Cuidado con ir muy deprisa en tu vida Pisces. Llévate las cosas con calma y disfrútalas. Amistad piel blanca se meterá en graves problemas y te podrá apoyar para salir adelante. 25. Cuida mucho de afectar en tu entorno. Tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a la familia. 26. Para mis amigos de Aries. Ten mucho cuidado con personas de piel blanca. No tienen buenas intenciones contigo y si tienes una relación podría ir de lo peor. 27. Traerás un carácter de la fregada y eso se debe a problemas que andas cargando desde hace mucho tiempo y no has querido ni has podido solucionarlo. 28. Cuidado con una amistad de tu mismo signo o del signo de Tauro. 29. Para mis amigos de Tauro. Un encuentro con tu pasado te dejará muy pensativo o pensativa. Sueles más gastarte y conformarte algunas ocasiones. 29. Recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara. Así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. 30. Aprende a soltar y dejar ir. No es momento que te dobles y vuelvas a esos días tristes. La vida te llenará de lecciones y no volverás a cometer los mismos errores. Eso fue todo. Nos vamos a unos cortos. Demisión Latina FM. Transmitiendo desde el norte de Chicago. Y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La única estación de los latinos en Chicago y el mundo Dimensión Latina FM Solo música buena Ay, chiquitito Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de creerte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte necesito Ya lo sé Que aunque llores No me quieras yo siempre Te recordaré Mírame Y dime que aunque te pida Te llores Te ruegue y te implore No vas a volver Y por tu culpa me dice la masoquista Chiquitito Mírame a decir que no me quieres Mírame a decir que no me quieres Pero a mi corazón Pero a mi corazón como diablos Mírame a decir que no me quieres Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame a decir que no me quieres 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 Hola, hola, ya de regreso aquí en tu programa, El Rincón 24-7, conducido aquí desde Dimensión Latina FM, tu radio por internet, qué padre canción, Pili, gracias, ya lo sé. Sí, ya lo sé, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por haberme invitado, y también a todos los que están conectándose, de verdad que estoy muy contenta de ver la respuesta de la gente, ahí más personas están entrando, mi querida Vicky, que es Candy White, mi querida Teresita de Jesús, saludito, es mi reina, un gusto saludarla, y pues a todos, todos los que están desde el principio y hasta ahorita también, muchas, muchas gracias. Todos tus seguidores, todos tus fans, están apoyándote como siempre, Pili. Yo digo que es la familia que me eligió. Exactamente. Los quiero mucho a todos, muchas gracias, de verdad. Exactamente, Pili, pues yo te quiero dar las gracias por haber aceptado mi invitación a mi programa, es, te voy a decir que eres la, la, ¿cómo sería? Pues una, nuestra primera invitada aquí, este, en nuestro programa del Rincón veinticuatro siete. Ahorita la voy a dar su patadita. Y salgo bota de punta, por si fuera poco. Híjole, eso sí me va a doler hasta el alma. Así que te voy a nombrar como madrina del Rincón veinticuatro siete. Ah, gracias, sí, yo. Aquí siempre tienes tu casa, vas a estar invitada todo el tiempo que tú quieras, y cuando lances algún nuevo, una nueva canción, por ahí ya sabes dónde contactarme. Claro que sí. Y aquí lo lanzamos. Claro que sí, pues ahorita ya grabamos tres nuevos temas. Ajá. Vamos a grabar otro más, ese inédito. Entonces, este, las canciones que grabamos fue la de, este, La Balanza, que ya la escucharon. Sí. Ay, me amarré el corazón también. Y otra que se llama, ay, ¿cómo se llama la otra? Cielo Negro. Cielo Negro. Son tres, entonces, este, esperemos que sean del gusto de ustedes. Así será. Ya las vamos a estar poniendo próximamente en las redes, aunque no sea todo completo, un pedacito más para darles a probar y vayan viendo de lo que les estamos hablando. Yo sé que la canción de La Balanza, pues ya la escucharon aquí, pero para los que no lo han escuchado, que vayan escuchando un poquito de lo que tenemos preparado. Así es. Oye, Pili, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo, cómo te buscamos? ¿O a dónde te buscamos? ¿Hay un teléfono? ¿Tienes manager? Este, o, 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 ¿cómo, cómo, cómo buscamos a Pili? Bueno, en las redes me pueden encontrar en Facebook, me encuentran como Pili Díaz Lavalli, Pili con Y al final, Díaz con Z, Lavalli con B de vaca. Dice que no se va a decir así, que se va a decir B dental, pero, ok. ¿O la B de vaso? O la B de vaso. Este, y, y en este, en Instagram me encuentran como Boes y Sentimiento Ranchero también. En YouTube me encuentran como Pilar Díaz, qué bonita es esta vida. Ahí hay muchos videos. Ahí está el video de qué bonita es esta vida. Este, que ahí el William fue mi galán. Ay, ay, ay. Este, a... William Levy, le mandamos saludos. Y pues me pueden, me pueden, este, Audice, quiero escuchar la... O la de Cielo Negro está preciosa. Voy a cantar un pedacito chiquitito así, rapidito. Dale, dale. En mi cielo no existen estrellas, ya no hay luna ni tampoco sol. En mi cielo solo hay amarguras, solo penas que causan dolor. Pues mi cielo se vistió de negro y mi suerte del mismo color. ¡Jajú! Un cachito no vas a... Está complacido, complacido a Fernando. Este, yo tengo una curiosidad. La Bali, ¿por qué la Bali? Porque me hacían mucha burla. ¿De qué? ¿Por qué? Porque fíjate que, pues dicen que todos los de Michoacán para todos decimos Bali. ¿A poco? Pero no, o sea, no es... A lo mejor creo que sí, todo lo que está pegado a Guerrero, esa parte de ahí sí. Pero yo soy más pegada a Guanajuato, a Calvajío. Donde yo soy, no se usa tanto el Bali. Se usa más el primo, pero este... ¡Caray! Sí, pero este... ¿Bali primo? Pero sí, usan mucho lo de primo, lo de cuñao, todo eso sí se usa más acá por mi región. Pero como me hacían mucho la burla de... Y yo todo el tiempo cuando me hacen... No digo bullying porque no lo considero bullying, pero cuando me hacen bromas... Bromas, ajá. Yo este, lo tomo de una manera muy sana y siempre trato de sacar algo positivo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no me pongo la Bali? ¿Cómo te vas a ir en Madrid? No, 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 no. Es que dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Bali? ¿Qué haces, Bali? ¿A poco sí Bali? No, Bali. Ah, por eso. ¿Ya viste Bali? Es como, lo del Bali lo usan mucho como para decir amigo, paisano o algo. Ah, ok, ok. Es como... Es un modismo. ¿Qué onda, cuate? Ah, ándale. ¿Qué pasó, carnal? Es que, ¿qué onda? Ándale. Ah, ok. Es un modismo. Un modismo. Ajá. Yo estaba diciendo que le voy a preguntar a Pili, ¿por qué la Bali? Por eso. Bueno, que ya entendimos, ya entendimos. Oye, pues, nada aquí, como te dije, agradeciéndote de haber venido. Y la última pregunta, ¿a qué, cómo te diría? Hay tantas cosas que agradecer. ¿Cómo le agradecerías tú a tu vida? Pues, mira, yo creo que la mejor manera de agradecerle a la vida, a Dios, al destino, a lo que se te va dando en la vida, hay muchas personas que tienen muchas formas de agradecer. Yo digo que la mejor y la, es mi opinión, no tiene, no voy a decir que tengo la razón y que ustedes están equivocados, ni al revés. Pero yo creo que la manera más sana, la mejor de agradecer es ser buena persona. Ser buena persona, darle a la gente siempre lo mejor de ti y no defraudar a quienes confían en ti. No es, pues, no es ser nada malo, nada, al final de cuentas, cuando tratas de dañar a alguien o cuando haces algo con alevosía y ventaja, siempre se te regresa. Tarde o temprano, hay gente que hacen el mal y piensan que a lo mejor, pues, ganaron en ese momento, ¿verdad? Pero, tarde o temprano el karma llega. Así es, famoso karma. Pues con eso, con ese mensaje que se le da, que le das a tu público, vamos a ir a nuestro corto comerciales y regresamos con un pensamiento de superación ya para despedir el programa. La única estación de los latinos en Chicago y el mundo, Dimensión Latina FM. Solo música buena, Dimensión Latina FM, transmitiendo desde el norte de Chicago y para todo el mundo a través de www.dimelafm.com Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa El Rincón 24-7. Ay, se nos fue la hora tan rápido y más con compañía excelente de Pili Díaz Lavalli. Bueno, antes de despedirme, quiero dedicar esta carta de agradecimiento a la vida. Así como dijo Pili, hay que estar agradecido con lo que tenemos, hay que hacer el bien sin ver a quién. Y la carta de agradecimiento a la vida dice así. Querida vida, gracias por enseñarme a fortalecer mi fe. Gracias por enseñarme a agradecer todo aquello que tengo que no se puede comprar con dinero. Gracias por enseñarme a cuidar de mí y sentir mi vulnerabilidad. Gracias por enseñarme a mirar la frustración que a veces me asalta y me paraliza y a la misma vez sacude para volver a reinventarme y volver a comenzar de nuevo. Gracias por quitarme poco a poco las máscaras que me fui poniendo hasta llegar a un punto de no reconocerme. Gracias por mostrarme esa sombra maravillosa a la que por muchos años le huí por miedo a confrontarla. Gracias por enseñarme a bailar con mi luz y mi sombra, en la sombra y en la luz. Gracias por mostrarme que el sanar sana mi entorno. Gracias por enseñarme a tener el valor de elegir ponerme límites. Gracias por reencontrarme con mi yo compasivo para desde ahí sentir mi vulnerabilidad y soltar lo que me pertenece. Gracias por mostrarme de cuando me conecto conmigo mismo o conmigo misma, me conecto con mis semejantes. Gracias por enseñarme que justamente tengo a los padres a los que les debo todo y mucho de lo que soy, además de reconocerlos como mis grandes maestros de vida. Gracias por recordarme que soy co-creador y administrador de los dones que me has sido entregado. ¿Y qué decir del amor? Gracias. Gracias vida porque a pesar de tantos caminos rocosos y confusos, me mostraste que existe el amor genuino. Gracias por mostrarme que detrás de una transición siempre hay una gran bendición. Gracias por recordarme que el perdón es una llave universal. Gracias vida. No te me vayas que aún tengo muchos sueños que realizar, personas que conocer, lugares que visitar, labores que compartir, experiencias que trascenden y tantas, tantas cosas por descubrir. Pero eso sí vida, quiero aprender en amor, en paz, en armonía, en prosperidad, en gozo. Nos despedimos con este mensaje. Espero que les haya gustado la programación de hoy. Nos vemos el próximo martes en el Rinconcito 24-7 por Dimensión Latina FM, su radio por internet. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.